Muy buenas tardes, le estamos transmitiendo desde la calle Misión Santo Domingo en el funcionamiento de la misión en San Vicente, Nayarit donde fue en el momento de reportar una agresión una riña donde pues al arribar paramédicos de protección civil en la unidad PS110 el mando de Manuel Alba pues se dieron cuenta de que quise encontrar una persona lesionada lesionada al parecer por arma blanca se informaba que había un lesionado un sujeto macheteado un sujeto agredido por un machete quien pues solicitaba la presencia de los elementos de los servicios de emergencia en el lugar, pues aquí llegó la PS110 de protección civil municipal de Bahía de Banderas y llegó la policía municipal a bordo de esta unidad policía municipal de Bahía de Banderas también, quienes tomaron nota de este de este de esta riña vamos a decirlo así donde resultó lesionado un una persona de sexo masculino fue revisado por paramédicos de protección civil le comento pero este hombre pues a simple vista se aprecia estable si se encuentra lesionado fue atendido por personal de de protección civil el muchacho el muchacho que tiene su vivienda por la calle aquí en el fraccionamiento de la misión pues le comento ahí está la policía municipal realizando su trabajo también este joven dice que fue agredido por otra persona afortunadamente se encuentra fuera peligro fuera peligro cuando le salió el parque el parque ya, ya le voy ¿de donde? el parque ¿o? ¿de dónde? el parque el parque ¿de dónde? yo estaba cargando con bote mire estaba cargando más bien con bote más porque fui a la carretilla comenta el lesionado que él estaba acarreando grava en una carretilla cuando le salió al paso otro sujeto y lo empezó a agredir con un arma blanca el joven se alcanzó a defender está fuera de peligro ya lo revisó la paramédicos de presión seguir la policía municipal ya está realizando su trabajo está tomando nota pues esto es lo que pasa aquí en el inversionamiento de la misión San Vicente de Nayarit muy buenas tardes, en un momento les damos más información un punto de vista de la cárcel